La verdad está dentro de la familia. ¿De la familia? Sí, sí. La U de línea, venite. Es la línea Bullrich. Me dice, no, no. De la familia. Papá, mamá de Loan. Hermanos. Hermanos de Loan. Bueno, hay que... Me dijo, o mienten, o tapar una verdad, encubren. O mienten. Algo saben. O están tapando algo, están encubriendo algo, no quieren que se conozca algo. Me dijo, cuando vuelva, voy, esto que te estoy diciendo por teléfono a vos, directo, de hecho me autoriza decirlo, lo voy a decir en tu programa. Hola. Volviste. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Enhorabuena. Acá estoy. Ya estamos por terminar. Ah, ya nos vamos. Chamo Pierri. ¿Qué dice Miguel? Este programa lo ven todos. ¿Qué dice Miguel? Aunque sea un ratito, tic, lo ponen. No, sí, mucha gente. Me dijo, está de vacaciones. ¿Dónde? Nos tendríamos que preocupar. Nosotros que queremos la verdad, salvo que Maciel no tenga efectivamente nada que ver, se ha metido María Maciel. A ver. A ver. Si Miguel pasó desapercibido por algo es. Es muy inteligente Miguel, ¿eh? Sí. Bueno, lo de los penalistas... Yo creo que pagó el ticket y dijo, yo saco el mejor palco, miro desde arriba, Maciel cerrá la boca, vos también esperá, mirá y dejá, vamos a ver un partido. Claro. Y es verdad. A ver qué logran. ¿Quién habló de...? Bueno, me dijo, voy a volver el 10 de septiembre, estoy en Buenos Aires, voy a salir en alerta 24-7. Alerta 24-7. Ah, muy bien. Me dice, la verdad... Me tiró una frase. La verdad está dentro de la familia. Digo, Laudelina, Benítez... No, la familia te dije. Papá, mamá de Loan y hermanos de Loan. No comparto con Miguel. Me dice, o están mintiendo o están tapando algo, están encubriendo a la... Vuelvo a repetir mi teoría. ¿Viste que hoy hablamos de carpetazos? ¿Sí? Sí. Muchas veces, para que dejes de bolestar, quizás tengo algo tuyo viejo, quizás de otra cosa. ¿Sí? Quizás de otra cosa. Y por ahí te hago callar. Porque si no te pego por este lado. No puedo por este porque es legal. ¿Entendés? Porque me venís llevando bien. Pero te puedo pegar con este. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? ¿Negociamos? Y bueno, yo qué sé. Por ahí viene, por ahí. Por eso te digo, yo no vinculo papá, mamá, hermanos, con la desaparición directa de Loan. Sí creo que hubo un llamado y le dijeron, Gaucho, mirá acá lo que tengo. No de Loan. Me apriete. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños. Pasa siempre. Pasa siempre. Sí, José no sale. En el mundo del poder. Pero, a ver, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Segundo día que nos clava, ¿eh? A mí me importa más que José, me importan los letrados, que son los que deben dar explicaciones. ¿Sí? Porque yo de forma, si no quiere hablar como ciudadano, como hablábamos en mi casa, bueno, hablemos de forma técnica, él como abogado, yo como periodista. Pero, por lo menos, podría hacer muchas preguntas y re-preguntas. Abogados quiero. ¿Qué me va a decir José? José, claramente, José o los padres o la madre, y me va a decir, mirá, Nahuel, la verdad que yo estoy en un momento atravesando el dolor de la pérdida, de esa raza, lo que vos quieras, y tengo que decir, tenés razón, discúlpame. En cambio, al abogado le puedo hacer otro tipo de preguntas. ¿Se entiende? Escribe mi amigo Correntino. ¿Qué quiere? Hay otro amigo Correntino en línea también. Sí, me dice, tienes razón, Nahuel, el carpetazo es lo habitual acá. Y claro, pero, a ver. Hace más de 30 años. Chicos, chicos, chicos. La justicia tiene preparada la carpeta. Chicos, acuérdense, ¿cómo arrancó? ¿Viste cómo arrancó la causa esta? Que donde un cura y un comisario manejan un pueblo, ¿sí? Donde hay provincias que son feudos. Y cuando vos le mostraste los dientes, acá hay un solo error. Acá hay un solo error. Te lo dice uno que lo quiso hacer y no me salió bien, che. No me salió bien. Vos cuando vas a pelear contra el poder real, el poder estoy hablando, ¿eh? El poder corrupto. Poder corrupto. Cuando vos vas a pegarle, tratá de dormirlo de una sola piña. No es literal lo que estoy diciendo. Lo voy a, a ver, yo lo voy a llevar a lo bajo, a lo llano. Si vos, Diego Esteveson, Agüel Suárez, no importa, cualquiera de nosotros, nos subimos a un ring y enfrente vas a tener a Mike Tyson, que la piña que le pegue dormilo, porque si queda despierto te come. El vuelto no va a ser caramelos. Exacto. Pero en la lógica, si vos hoy, por más que esté grande, todo lo que vos quieras, te pega una piña, te agarra Tyson, si en la primera no lo dormís, perdiste. Bueno, acá pasa similar. Si vos en el golpe no dormiste al poder, el poder te va a dormir a vos. Y ellos lo saben y todos lo sabemos. Vuelvo a repetir, no creo, no creo lo que dicen, ellos lo vendieron, no, no. Si creo que le dijeron, tengo esto tuyo, no es de esta causa, pero si saco esto, vueltas en el horno, sentémonos y vamos a negociar. Y de atrás de cámara una persona me hacía, sí, 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 no sé por qué y me voy a saludarlo. Perdón la detrás. A ver, vamos. Gracias. Che, estoy, estoy grande. Escúchame, Pablo. Eso, mirá. Pará. Eso, 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 eso. ¿Por qué a vos te ponen los pantalones bien? Pensé que había traído un zapato de cada color. Pensé que había traído, pero no. Porque como miraste los zapatos, digo, mirá si es difícil. Tengo los pantalones. Pero vos estás bien. Les decían bajarlo a tomar agua cuando venía. Lo que pasa es que creciste. Te pegué un estirón. Pegué un estirpamiento. Bueno, si no nos dejan ni sonreírnos un rato. No. Nos reímos dos minutos después de contar dos horas de este delirio que estamos viviendo y las dos horas que siguen y no puedo ni... Romina, por favor. Yo te cuento, Romina siempre fue así. Corta mambo. Siempre, cortita, corta mambo. Corta mambo, se llama. Corta mambo. A ver, vamos a ponernos serios. Pero yo... Firme, firme, vamos a ponernos serios, en serio. Acá lo que escuchaste recién, lo que estabas contando recién, yo te decía atrás de cámara, eso, 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 eso. Porque algo de esta información teníamos y porque además todavía no podemos publicar lo que nos contaron hace algunas horas. Estuvimos analizando la reunión de producción y decidimos dejarlo un poquito más adelante. Porque se habla de este vínculo, este lazo con un jefe narco, algún grupo narco, con el tal Maidana, con el tal López. Y la pregunta que puede responderse respecto a qué podría haber en eso que le mostraron a la familia, puede haber algún tipo de conexión con esas organizaciones, quizás incluso sin tener la intención, puede incluso estar alguna de esas organizaciones ofendido porque alguien de la familia, no sabemos quién, se quedó con algo que no debía. También hay que ser sincero y decir... No, cuando hablo de la familia, quizás no solo, simplemente los hermanos. Obvio, pero también podemos decir, guarda que yo conozco cuando te emperran, ¿eh? Que te meten cosas para hacerte creer... Ya te tengo todo preparado y... Bueno, vos fijate que esta idea... Tengo una investigación hecha y la cierro justo con vos, ¿eh? Bueno, la idea esta que vos estás planteando, que también a nosotros nos dijeron, de la posible carpeta que se le pudo haber mostrado a uno de los hermanos en la gobernación, tiene verosimilitud respecto a todas las otras cosas que fueron pasando en la causa que tienen que ver con los aprietes similares a esto. Por ejemplo, Camila, a que se le acerca cuatro policías que la separan, que le dicen, mirá, si vos señalás a tal o cual, podemos tener una vida mejor para vos, porque si no, fíjate, vas a quedar detenida, vos tenés hijos, fíjate todo lo que hay en tu contra... ¿No están sucios? Es inglés. Bueno, la persona que según esta mujer señaló, hoy es el director de investigaciones de la policía de la provincia de Corrientes, una vez que sucedió todo esto. Ahora, el otro episodio, Nahuel, el de la Uderina, mirá, viene la ministra, vas a terminar presa, todo está contra vos, que honesto con lo otro, fíjate lo del botín, ¿por qué no? Y ahí aparece la versión del accidente. Entonces, fíjate vos, como cada uno de estos puntos que tienen que ver con mostrarte algún hecho que podrías haber hecho o no, y llevándote a declarar, buscan, evidentemente, cerrar una verdad a medias, o un cuartito de la verdad, o un 10% de la verdad, o no sé, pero nunca llegar a la verdad. Porque difícilmente con mentiras se pueda llegar a la verdad. Yo creo que esta causa está preparada para que termine todo en nulo. En nulo. Nulo, nulo. Nulo de nulidad absoluta. Nulo de nulidad absoluta. A ver, hay gente que se conforma con la falta de mérito, ¿sí? La falta de mérito no quiere decir sobreseguido de hecho. Claro. ¿Eh? Pero sirve, es falta de mérito. Sirve para salir. No me la aprobaste. Ante la ley, no tengo nada porque no me la pudiste aprobar, y con los años prescribe. ¿Bien? Sí. Hay otro que puede pelear. No, no, yo peleo el sobreseguimiento definitivo por inexistencia de hecho. Pero hay gente que le interesa decir, con la falta de mérito me alcanza. Sí, pero en general la mayoría, la gente honesta y todo, pretende que se diga, la verdad es esta, y... En causas. Hay causas y causas. Sí, bueno, hay causas que pueden estar más complicadas y te las llevan incluso a confesar algunas cosas que no son. Sí. Igual... Es tremendo eso, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, Pablo. Es muy sucio las carpetas. Son muy sucios. Porque si ya me tenías para invocarme, invocame cuando me tuviste que invocar. Pero viste que dicen que la política trabaja así. Sí, pero yo te hago una pregunta. Esta es la cámara. Vení, yo te voy a... Sí. Te hago una pregunta en cámara. Escuchame. Si... Si yo consumo, pero no vendo, ¿qué...? ¿Pedofilia decís? No, no. Consumo cocaína, faso... Y te diría que no lo hagas. No, ponele. Si consumo, pero no vendo, ¿qué soy? Bueno, hay que ver, ¿no? Son cosas distintas. Soy un enfermo. Tenés un problema de salud. Salud mental. Sí. ¿No? Sí, como los alcohólicos... Bueno, pero no, está bien, pero entonces... ¿Pero qué tiene...? ¿Vos a ver, a qué lo atás esto? ¿A la pedofilia y todo esto? No, no, te quería contar algo personal, algo mío. ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿No puedo? ¿Sos mi amigo? No, no, pero me estás hablando en clave, estoy tratando de ver a dónde vas. Pero no, pero te estoy compartiendo un problema que... ¿Pero vos tenés? No, yo no, Nahuel, no, no, Nahuel. Pero escuchaste algo así. ¿Yo qué sé? ¿Qué dicen? Yo consumo, pero... ¿Qué es lo que dicen? A ver, a ver... No, no, Pablo, te pregunté porque quería preguntártelo. Soy mi amigo y te estoy contando algo de un amigo mío que tengo que... Sí, estoy pensando dónde me va, dónde ubico... No importa, vamos a hacer una cosa, son 16-03. Pensalo... Me dejaste picando algo, te voy a tener que llamar. Me llamás a la noche, Pablo. Te voy a tener que llamar, pero así empezamos Quién, Cuando, Dónde, después del gran programa de Nahuel Suárez y de Diego Esteves, Alerta 24, y ahora empezamos Quién, Cuando, Dónde, con esta información urgente. Dale, ahora. Atención. Urgente y por primera vez, vas a escuchar a la testigo protegida. Una testigo que debiera estar protegida, pero que aparentemente no lo está. Sigue sufriendo amenaza de los narcos. Y quiero contarte por qué es importante que se proteja a esta mujer del caso Loan. Es una mujer que fue a la justicia, que dio una declaración relevante, que cuando regresó a su casa le habían cortado el agua y la luz, algo de esto ya te habíamos contado, que sufrió violencia verbal e intentos de violencia física, que además apedrearon su casa. Y había ido el 7 de agosto también, después de aquel 27 de julio, a declarar por segunda vez. Y se produce una situación muy particular. Mientras vemos alguna de las imágenes del momento en que es atacado por uno de los hermanos o uno de los familiares de Javier, el cabeza López, detenido hoy en Ezeiza, detenido en otro momento en Chaco, desde donde supuestamente se realizaban las maniobras de narcotráfico al mayoreo. Esta mujer fue a la justicia a dar testimonio de lo que escuchaba en el barrio, de lo que le decían y termina estando presa de los narcos. No puede salir de su casa, no puede llevar a sus hijos al colegio, no tiene forma de hacerse de alimentos para mantener a su familia porque está literalmente presa de los narcos en el barrio, narcos que fueron mencionados de alguna u otra manera en la causa, incluso confirmando uno de los hermanos del narco detenido, esta es una de las piedras que le arrojaron en la casa, esta mujer te decía, confirmando el hermano de uno de los narcos detenidos, algunas posiciones que esta mujer, sin saber ni uno ni otro qué es lo que fue lo que declaró el otro, finalmente prácticamente de una versión muy similar y por eso es relevante lo que dijo. Ahora lo llamativo, fíjense, su declaración no aparece en la causa LOAN porque supuestamente fue asignada a la causa López, que es la causa que se sigue por narcotráfico de esa familia. Ahora, fíjense, hay una testigo de identidad reservada que en unos minutos vas a escuchar aquí por primera vez, en quién, cuándo, dónde y desde su boca vas a escucharla a ella, contar qué es lo que está sucediendo ahora con ella en el barrio y además vas a escuchar qué fue lo que le dijo a la jueza Poser Penso. Y una vez que la escuches, te vas a dar cuenta por qué es relevante este testimonio. Un testimonio, te digo, que buscamos desde el primer momento y todos nos decían, no, esta mujer tiene que ser mentira, no declaró, seguramente no declaró, te dijeron, te engañaron, viste que hay muchas versiones. Digo, no, no, yo sé que la mujer declaró, es más, yo les decía a quienes me decían que no había declarado, yo sé que declaró el 27 de julio, porque nosotros teníamos estas imágenes del ataque de la familia narco a esta mujer y después tuvimos muchos elementos más. Por ejemplo, un importante político de Goya pidiendo una viasdata para ver si lo estaban investigando y uno se pregunta, pero ¿por qué lo estarían investigando este importante político de Goya en el caso de la desaparición de un nene? ¿Por qué? Y de pronto teníamos ahí la huella de la guita, del dinero, del lavado, de la financiación de los partidos políticos o de los gobiernos en corrientes. Pero una vez que nosotros teníamos la imagen del ataque a la testigo protegida, que no estaba protegida y que sigue pidiendo protección, también encima obtuvimos un testimonio de primera mano de uno de los hermanos del narco, Javier López. Te decía ayer que me llamaba mucho la atención que la coartada del narco que reveló cada uno de los puntos importantes de las fincas importantes de la organización en donde incluso podían haber llevado a Logan, me llamaba la atención que ahora diga que todo era mentira y que lo dijo a cambio de una dosis de droga o de 20 mil pesos. Yo escuché todos los audios, todos los audios de ese hermano y les puedo asegurar que en esos audios difícilmente haya mentiras que sean iguales a la de la testigo de identidad reservada. Por eso es importante entender qué es lo que dice Romy, cuando quieras, tenemos la primera parte así rompe el silencio, la testigo protegida en quién, cuándo, dónde, exclusivo. Lo que yo denuncié a López fue porque a mí me dijo una persona, inclusive ese mismo día que yo estuve en la marcha, ya cuando declaró, el anteúltimo día que declaró Maciel, que me vieron por la tele y de ahí me dice una persona que le diga a los medios que lo busquen a Loan, acá en Isla de las Damas, que ahí estaba Loan, o que podría estar ahí y que eso fue mandado de López porque la Udelina tenía una deuda con él. Eso fue lo que yo denuncié. Y de ahí, bueno, ahí empezó todas las amenazas, de ahí me dejaron sin agua, sin Lu, que por ahora tengo Lu porque un vecino me está pasando, está compartiendo. Agua no tengo, me está pasando una vecina con un tacho, un balde. Esa es la realidad. Y de ahí empezó todas las amenazas y que hasta ahora, todos los días viene gente y me dicen que me cuide porque me están buscando, o sea, no puedo salir yo, no puedo salir a ningún lado. Hasta para salir acá en la vereda de mi casa tengo miedo que pase alguien y, no sé yo, me den un tiro o algo porque son una banda muy grande y todos me dicen que tiene gente y conocido por todos lados. O sea, que donde yo vaya va a ser lo mismo porque tiene mucha gente. Los vecinos le prestan agua. Vive en situación de encierro. Tenés, aparte de los narcos, con prisión domiciliaria en sus casas, saliendo a atacar a una testigo que está protegida presa de los narcos. Y escucharon lo que hizo esta mujer. Esta mujer fue a la justicia en un primer momento a contar lo que venía escuchando en el barrio, Bobby. Y fíjate cómo le devuelven la gentileza. La propia justicia la deja en la casa en su momento sin custodia y pasa todo lo que te venimos contando en los últimos días. Llevó muchos años perder el miedo en algunos ámbitos que hasta en una época era difícil encontrar, che, hay un siniestro vial. ¿Quién me sale testigo? ¿No te salía nadie testigo? ¿Por miedo? Costó revertir eso. Fueron años de democracia, fueron años por ahí de la gente indignarse de verse casos con los cuales se conmueve y dice, esto me podría pasar a mí. Entonces tengo que dar el paso aún corriendo un riesgo de hoy es por esta familia, hoy es porque este nene aparezca. Entonces si tiene algo para aportar, que lo escuchó en el barrio y que puede haber una trama narco involucrada, que puede haber gente que le aporta el dato de, che, mirá, al nene se lo pueden haber llevado a este lugar concreto. Da el paso asumiendo el riesgo. Mirá en qué geografía parte. Estamos viendo el video de cuando la testigo fue amenazada, apretada y la verdad que está solito, en la buena de Dios, Pablo, o solita, ¿no? Y sin embargo fue y lo contó a la justicia. ¿La justicia qué hace? En vez de decir, che, esto puede ser, acá puede haber algo que explique y si no, por lo menos en una causa que tiene 5, 6, 7 hipótesis abiertas, después la vamos a estar recorriendo, que haya varias, una más, una menos, mirá si no es motivo suficiente. Alguien que da el paso y que... No, lo descuelgo de acá. A ver, ¿de qué arbolito lo cuelgo? ¿Del arbolito del tronco mayor, el principal, que es Loan? No, no lo pongo, lo pongo en la ramita de una causa narco y lo dejo ahí que se seque la rama. Es raro. Claro, pero ¿sabés qué me llama la atención, Bobby? Vos fíjate la cantidad de elementos que aparecen en esta pista que parece no querer ser investigada. Elemento número uno, concreto, que nosotros te fuimos presentando. Ya vamos ahora a la isla de la dama para que veas un sobrevuelo que tenemos en exclusivo y también un segundo audio de esta mujer y vamos a ir analizando qué es lo que dice porque es importante. Vos tenés el relato de la mujer que llega sin saber absolutamente nada de todo esto, diciendo a la justicia, mire, a mí me están diciendo acá en el barrio, porque todo el barrio se movilizó, todo 9 de julio se movilizó, acá me están diciendo que esto viene por acá y así y tal forma. Ella participa de las marchas, de las marchas en reclamo de justicia y alguien en el barrio dice, che, mirá, vos que estás yendo a la marcha, acercále esta información o a la familia o llevá a la justicia. Acá en el barrio lo que se comenta es esto, que aparte una de las involucradas, parece que tiene una deuda con esta gente. ¿Qué es lo que le llama la atención también a esta mujer? Que esa banda de la que le hablan y de la que es vecina, sabe que tenía informantes en la prefectura que habían anticipado, por no decir batido, el allanamiento que la jueza Poser Penso había ordenado realizar entre el 12 y el 14 de junio de este año. Con lo cual lo he encontrado, se haces todo un golpe, pero fue menor a la expectativa de lo que se creía que se iba a encontrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parte de lo que supuestamente iban a encontrar en uno de esos allanamientos, como alguien avisó, pudieron sacar esos elementos y llevarlos a otro lugar. Uno de esos lugares termina siendo mencionado por el hermano del narco Javier López, así como algunos sectores cercanos a Goya, campos que ustedes van a escuchar, que escuchamos también unas tranqueras, unas posiciones y también un lugar en el que hay un vivero. Pero quiero, antes de ir con el segundo audio, volver a la Isla de las Damas, porque en la Isla de las Damas aseguraban, este es un sobrevuelo que pudimos obtener en exclusivo, con Claudio Velasco, que es una persona que a veces nos ayuda con toda la cuestión de la construcción y los datos, y tenía este sobrevuelo por una obra hídrica que se iba a realizar. La Isla de las Damas, Bobby, nos dicen que muchas veces, no solo el lugar de turismo, sino el lugar también donde hay malandras, donde de pronto quizás guardan algo que después retienen, y después sobre esa isla también se posa todo un codo del río Santa Lucía, donde también en algún momento alguien sospechó que pudieron trasladar al nene. Le quiero decir a la gente que nos entienda y nos banquen esta, que nos banquen, porque habitualmente nos banquen, nos siguen, los colegas también, después algunos agradecen, dan crédito, otros no, no importa, no viene al caso, el objetivo es LOAN y no la interna periodística, pero que nos banque la gente en esta, porque somos obstinados, somos un poquito cabezas duras, hay que decirlo, ¿por qué? Y porque ayer apareció la Ministra de Seguridad de la Nación diciendo, no sé, entra amado familiar, y nosotros, que nos cuesta que nos cierren algunas portitas o algunas ventanas, las queremos mantener abiertas. Mientras no haya una certeza sobre qué pasó con LOAN, nosotros somos cabezas duras y queremos seguir este tipo de pistas, porque claro, algunos tienen intención de cerrarlas, porque allí donde vos investigás delitos federales, que podría ser el de la trata o el del narcotráfico, son delitos que se investigan desde el fuero federal, claro, algunos ya lo quieren cerrar, porque si empezás a recorrer estos lugares, este río, que es una virtual ruta paralela a la ruta 12, entonces claro, en algún momento te tropezás y te llevas por delante, algo que algunos no quieren desde el poder político, ¿no? Que lo digo Hanson. O por ahí tenés que patear, porque no somos nosotros en soledad, también son algunos de los abogados que todavía siguen en la causa, digo todavía porque algunos se los cargaron ya, y mirá que tenían espalda y tenían el cuero curtido, duro, pero bueno, ¿por qué recorremos esto? Porque somos cabezas duras. Somos, a ver, permítannos volver sobre una pista que tiene cuatro vertientes que se cruzan con información, que nosotros hemos podido analizar la causa de Cabeza López, incluso a la jueza, cuando le comentaron de esta posibilidad, dice, ah, tenés razón, acá puede haber algo, y resulta que empieza a haber un testigo, empieza a haber información, y no lo investigan. Entonces, no solo eso, en vez de mandar una custodia como corresponde, le mandan una custodia móvil, y la mujer recibe piedrazos, y entonces sigue, le van asfixiando, la van cercando, al punto que termina contándonos esto de esta manera. Segundo audio de la testigo de identidad reservada en peligro. Yo declaré, bueno, eso de donde podría haber tenido Leo, quizá esté, o quizá lo tuvieron en algún momento, algo que me dijeron, en Isla de las Damas. Después mencioné también otro, también que también me comentaron, donde que supuestamente Cabeza López estaba pidiendo, o ibas a pedir, que se liberen a sus dos hijos, y él entregaba, o quizá decía, dónde podía estar Leo. Bueno, esas cosas yo declaré, también mencioné algunos lugares donde yo sabía y sé que le pertenece a él, o sea, aporté muchos datos, muchos datos que yo también en algún momento reconozco por ahora los lugares que sé que él, dije cómo se maneja él, la familia, su gente que están para eso, o sea, lo que laburan para él. Yo eso todo le dije a la jueza, le conté la verdad, le conté qué pasa en cada allanamiento que hay, que por qué no encuentran las cosas, dónde llevan, quiénes son, o sea, aporté muchos datos yo, y por eso es que hoy estoy amenazada por esa banda de narcos, esa es la realidad. Estoy amenazada por los narcos, y te contó recién todo lo que le dijo a la justicia, fíjate si no hay una línea para investigar hoy acá, ¿no? Ya lo creo, y además te digo, no lo decimos nosotros solos, lo dice también Hanson, porque ahora en un ratito vamos a volver a recorrer y hacer el ejercicio de volver al naranjal, volver al lugar donde todo ocurrió, de donde se lo llevaron a Lován, y de volver a los sospechosos de siempre. Porque acá hay dos cuestiones, una es por qué se lo llevaron a Lován y quién pudo haber sido, pero también es, alguien cumplió el rol de sustraerlo, y alguien que estaba en ese almuerzo, por eso decimos vamos a volver a los sospechosos de siempre, y hoy capítulo Benítez Laudelina, que no es cualquier capítulo, porque Benítez además, te recuerdo, mañana declara. Pero en el entender, más allá de quién lo sacó y cómo de ese lugar, y en manos de quién lo puso y por qué Lován desapareció, bueno, acá es donde somos obstinados, y también el doctor Hanson y algunos otros, entienden que acá hay alguna banda que tiene que tener la logística, por eso es importante el audio, por eso es importante el audio de la testigo que está en peligro, porque una cuestión es quién lo saca a Lován de ese campo y de ese almuerzo, y otra es quién tiene la logística en la infraestructura para que al día 82 todavía estemos hablando de que el chico no aparece, y eso no lo tiene un Benítez o una Laudelina, o hasta si fuera el caso, un Ramírez y una Mijapi. No lo tienen ellos, no les da el cuero, no les da el perfil, no les da la logística, el dinero y la infraestructura que hay que tener. Eso se explica desde otros ámbitos, por eso es importante el testimonio de esta testigo. A ver, yo quiero volver a reiterar el primer corte, en el momento en que rompe el silencio, esta mujer, que todavía no quiere dar la cara, quiere mantenerse en el anonimato más allá de que por supuesto... ¿Pero cómo va a querer dar la cara, Pablo? Esto no te lo digo como un cuestionamiento a vos, si le va como le va. La mujer va a la justicia, se sienta, habla, dice lo que sabe y le dicen, bueno, cuando haya algún rondín la pasamos a ver un rato, la saludamos y si podemos le dejamos una pizza. No la custodian, no la cuidan. Está expuesta esta gente. A esto que ves en el medio, es directamente el momento en que van y la amenazan. Y este porque tuvo el valor de grabarlo ella. A ver, ustedes escucharon recién lo que declaró la testigo de identidad reservada frente a la jueza Poser Penso y miren lo que sucedió cuando volvió a su casa. ¿Me va a tocar? ¿Qué piensa este que me va a tocar a mí? ¿Qué putas no le han pegado? Vení, pégame. Vení, pégame. Ahí está. Listo, vení, pégame. Acordate que me dijiste que yo no salgo por ahí que me va a pegar. Los mapas y lo del hermano de Cabeza López. Que yo no salga porque vos me vas a matar. Mis hijos a mí no me van a tocar. Pero te entendés mío. Sí, pues. No, pero como si no me va a dar a qué piensa este que me van a tocar a mí. ¿Eh? Anda, entiende ya. Bueno, fíjate, ¿no? Lo que tiene que vivir una persona que va y declara de buena fe lo que viene escuchando, lo que le dicen y le cuentan, que además encima la jueza tiene la forma de comprobar que justamente esta persona que con todo esto se asemeja mucho al contenido de esa cámara oculta del hermano de López que ya ahora te vamos a mostrar para que entiendas de qué estamos hablando. Yo sé que es mucho más glamoroso. No había un clásico del cine que se llamaba Testigo en Peligro, ¿no? Era mucho más glamoroso verlo en el cine, en pantalla grande y con Harrison Ford. Pero esto es un testigo en peligro, ¿eh? Cuando la justicia por ahí mira para otro lado, esto es un testigo en peligro, ¿eh? Después no sea cosa que pase algo con esta mujer, Dios no permita, porque tuvo el valor y declararon la justicia. Pero bueno, no lo consideraron, che, importante, ¿eh? No lo consideraron importante. Después llamamos a videntes, llamamos a una directora de una escuela para que nos explique por qué faltó el jueves además del viernes María Victoria Caillava, muchas cuestiones más. Pero alguien que dice, che, mira, ojo que puede haber una banda narco involucrada, parece que a la justicia no le resulta importante. Atención que me está llegando información de último momento que vamos a compartir con ustedes en minutos, la procesamos, muy importante en la causa y que tiene también que ver con la trama narco detrás de la desaparición de Loan. Me están diciendo, te hago un pequeño adelanto. Sí. Muchos minutos hablando con Caillava. Muchos minutos hablando con Caillava. La pista narco se fortalece, ¿eh? Siguen actuando, siguen labrando actuaciones. Tengo más, dámelo urgente y lo contamos ya, dale. Información urgente ahora, está llegando en este momento. Atención. Ordenan una nueva testimonial en la causa por incongruencias. Atención porque las miradas están posadas en un hombre de apellido Maidana, Sebastián Maidana. Es el chofer, ¿no? Es el hijo del gordo Maidana. Había el que llevó a uno de los hermanos, o al huevo Peña, cuando vuelve. Cuando vuelve del campo y estaba ahí, ¿cómo es? Trato de reconstruir la secuencia. O sea, desaparece el chiquito, desaparece Loan. En el día siguiente, por ejemplo, el huevo Peña, que había estado invitado, César también, uno de los hermanos, que estaban trabajando los dos a distancia, vuelven, vuelven. Uno vuelve César, creo, de aquella zona donde da la casualidad que alguien estacionó en el medio de una ruta una avioneta. Y el huevo Peña vuelve de algún lugar donde estaba trabajando con su suegro. La verdad es que... A uno de los dos creo que es a César. Me parece que lo le hace de remisero. Lo lleva un Maidana que lo hace de remisero. Primero lo lleva hasta el pueblo, hasta 9 de julio lo lleva un jefe. Chequemos, chicos, si se trata también de Sebastián Maidana. Acá me están diciendo que van a ampliar, van a solicitar, ordenar en la testimonial por incongruencia, una nueva testimonial, porque encontraron incongruencias graves en el testimonio de este hombre llamado Sebastián Maidana, que aparentemente está detallado en una conversación de muchos minutos con María Victoria Callaba. Algo de esto ya te lo veníamos anticipando. Pero quiero volver, porque seguimos hablando de la trama narco, porque Maidana, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, la organización de Maidana opera en 9 de julio y algunas ciudades cercanas. Pero la organización de López es la que está por arriba de esta organización. Entonces, la pregunta es... ¿López sabía algo de lo que estaban haciendo los Maidana? ¿O López? Y digo, ¿con esa información trataba de negociar la libertad de sus hijos? ¿Que fueron detenidos en ese allanamiento del 13 de junio? Y además recordemos, ayer te mostramos acá, y después seguramente con Bobby te lo vamos a volver a mostrar, hay un chat de una negociación. ¿Se sabe quién mandó ese chat para negociar? ¿Forma parte de alguna de estas organizaciones con las que se fueron topando los abogados en esta causa? Y otra vez... En un lugar donde supuestamente no existen narcotráfico. Y otra vez, a ese material que ayer lo mostramos en exclusiva de los colegas de Ñande, de la provincia de Corrientes, ¿por qué se le baja el precio? ¿Por qué se le baja el precio? Porque cada vez que aparece algo, que uno dice, che, pará, un hermano recibe un llamado extorsivo en las horas posteriores a la desaparición, mirá si no es algo para valorar, no. Se desinfla, se desinfla, ¿viste? Como esos muñequitos que había en una época en los lavaderos que les ponían un motorcito y se movían y de repente vos los desconectabas y se desinflaban. Bueno, se desinflan esas cuestiones, Pablo. Bueno, pero... Bueno, pero... Gracias.